Buenas, volvemos al criadero de nuestro compañero Rafael Montero para ver cómo está desarrollándose en la temporada de cría, aunque todavía es pronto, estamos a mediados de marzo, y ver un poquito los trucos o el sistema que utiliza para criar. Lo primero que vemos nada más entrar es esto, jaulones vacíos. Es muy importante planificar bien la temporada de cría, tener en cuenta que vamos a tener pichones y los pichones hay que alojarlos en algún sitio. El problema que tienen muchos criaderos es que ponen mucha cantidad de parejas reproductoras y luego no tienen lugar para alojar los pichones. ¿Qué ocurre? Que los alojan en pequeños espacios, los pichones se estropean la pluma y luego los resultados de los concursos son nefastos. Hay que organizar bien la temporada de cría y saber gestionar con el espacio que tenemos, dejar siempre un cierto espacio libre del criadero para poder alojar a los pichones. Como veis, tiene este espacio libre y el resto de jaulones está ya con las parejas en plena cría. Rafael juntó las parejas este año aproximadamente sobre mediados de febrero. Ya están todas con el nido prácticamente hecho, algunas de ellas incubando. Y las más adelantadas esperan tener pichones más o menos aproximadamente como a mediados de marzo. Es lo más habitual. Vamos a ver, como por ejemplo, esta jaula, la organización que tiene. Tiene aquí el grid, que lo he suministrado durante todo el año a los pájaros. Tiene aquí la mistura, que para esta temporada de cría va a utilizar una mistura basada fundamentalmente en alpiste, prácticamente un 80%, con añadidos de otras semillas oleaginosas como son el negrillo, la linaza y la perilla. Luego, por ejemplo, la pasta de cría que utiliza, que es una pasta amarilla de tipo húmeda. Aquí tenemos el bebedero. Esto evidentemente para poner el pelo de cabra que utiliza. Y luego aquí, como veis, los nidos. Los nidos son de tipo tradicional. Los nidos son los de esparto que tradicionalmente siempre se han usado. Yo personalmente no soy muy partidario de ellos. Prefiero los nidos de tipo poliéster porque los considero más higiénicos, ya que es más fácil visualizar problemas como el piojillo, es más fácil controlar la higiene del propio nido. Estos nidos lo único que implican es que tienes que estar un poquito más pendiente de detectar cualquier tipo de problema. Pero son los que utiliza tecriadero tradicionalmente. Y luego, como material para el nido, este año está utilizando una mezcla de pelo de cabra, con cierta cantidad de sisal, alguna fibra de yute y algodón. Lo que se comercializa habitualmente como mezcla. Es lo que utiliza. Bueno, más cositas que nos llaman la atención. Por ejemplo, aquí vemos los posis. Cada pareja que coloca, cuando ya empieza la incubación, pues anota en el posi. Por ejemplo, aquí tenemos la pareja número 5, que ha puesto el día 6 de marzo, ha puesto 4 huevos. Y luego saldrían, teóricamente, el 20 de marzo. Unos días antes, más o menos cuando lleva la hembra incubando unos 8 días, pues el propio criador revisa los huevos, utiliza para ello un sistema que la verdad es muy práctico, utiliza esta lucecita, y simplemente sin sacar el propio nido prácticamente, sin tener que coger los huevos uno a uno, pues con la propia lucecita los va colocando encima y va viendo cómo están los huevos. ¿Esto qué evita? Pues evita el riesgo que tienen muchos criaderos de coger los huevos, aproximarlos a la luz, aproximarlos a un foco. Muchas veces se te puede caer un huevo, lo puedes estallar, y entonces ese riesgo aquí lo evitas con este sistema, con esta simple lucecita que se comercializa habitualmente, una luz muy potente, como podéis ver, y que nos permite visualizar si los huevos están fecundados o no lo están. Bueno, aquí como veis, las parejillas, si nos fijamos, muchas de ellas tienen también, hay como veis una rama de hierbas de campo, en concreto estos son rabanizas, aquí tradicionalmente se les llama paniquesillo o jaramago, esto es una de las hierbas de campo más utilizadas sobre toda esta zona, y en esta época durante la temporada de cría, y es cierto que en muchos campos no está la planta perfectamente como estaba hace unos meses, pero es una planta que podemos seguir utilizando al menos durante el comienzo de cría para nuestros pájaros, se la comen muy bien, le gusta mucho, como podéis ver, y las utiliza, este criador las utiliza, procura utilizar hierbas de campo prácticamente durante todo el año. Bueno, aquí también para los huevos, como veis, tiene este sistema de colocación, utiliza para los huevos semilla, cáscaras de las semillas, yo personalmente prefiero, soy más partidario de utilizar el mismo material que se utiliza para los nidos, y aquí como veis va colocando los distintos huevos, cuando llega a cuatro, como bien sabéis, se colocan a distintas parejas. Y aquí tiene varios productos, como veis, no es un criador muy partidario de usar productos, es un criador que defiende un sistema de cría natural, y entonces tiene vitamina A, como veis, que es importante en la cría de canarios blancos, como bien sabéis, el canario blanco recesivo no es capaz de sintetizar la propia vitamina A, con lo cual debe ser suministrada, periódicamente estos pájaros hay que suministrar vitamina A, de hecho, en los criaderos que no utilizan vitamina A, a veces es habitual encontrar pájaros, como vemos aquí, esta hembrita que tenemos al fondo, no se aprecia muy bien en el vídeo, pero tiene un inicio de conjuntivitis alrededor del ojo, ¿vale? Eso puede ser uno de los síntomas, hay más y hay otras enfermedades que hay que tener en cuenta, pero puede ser uno de los síntomas de falta de vitamina A, ¿vale? Afecta las mucosas, afecta la visión, afecta la conjuntiva. Puede no ser problemático, o sea, los pájaros pueden no tener problemas en la conjuntiva, pero puede llegar a una situación donde sí que haya infecciones secundarias, sí que se desarrollen patógenos y una situación nutricional que teníamos más o menos controlada puede desarrollar un problema bacteriano serio, con lo cual sí que es muy recomendable en todos estos criaderos utilizar complejos de vitamina A o por lo menos tener en cuenta que esta vitamina es fundamental suministrarla. La podemos suministrar a través de la mistura, a través del pienso, lo que sea, a través del agua, pero siempre tenerla en cuenta. Y luego, por ejemplo, también tiene este producto, es un producto comercial, se llama Elfipro. Bueno, Elfipro básicamente es un fipronil. El fipronil es uno de los principios activos más utilizados para el control del piojillo, ¿vale? Para prevenir. Lo más habitual en los criaderos, como ya lo sabréis la mayoría, se utiliza la ivermectina. Por ejemplo, el pulmosán contiene ivermectina. Y otros criadores prefieren utilizar productos como este, que tiene fipronil, ¿vale? Los dos funcionan bastante bien para el piojillo y los podemos utilizar, ¿vale? Y este criador, en concreto, previene estos problemas de piojillo en sus pájaros utilizando el fipronil. Y bueno, como veis, aquí tiene ya las parejas. Estas son las parejas de Gloster, ¿de acuerdo? Las parejas de Blanco. Por ejemplo, evidentemente, con los blancos hay otro problema que todos los criadores de blancos lo sufren, ¿vale? Como no es una variedad con dimorfismo sexual, es muy difícil saber distinguir bien entre los que son machos o hembras. Evidentemente, los criadores, cuando van cogiendo experiencia, evidentemente distinguen, más o menos por la forma, más o menos por sus características, también por su canto, evidentemente, cuál es macho y cuál es hembra. Pero no siempre es fácil distinguirlo, con lo cual, ¿qué ocurre? Y es muy habitual, pues, que hacen las parejas, por ejemplo, 12 o 14 parejas, y luego siempre hay alguna parejilla que tienes que romper, que tienes que cambiar, porque son dos machos, son a lo mejor dos hembras. Esto es muy habitual en este tipo de pájaros, ¿vale? Y en el canario Blanco recesivo es muy habitual. Entonces, este criador también la pasa a esa situación, es habitual todos los años, ha tenido alguna parejilla que ha tenido que quitar, pero bueno, más o menos son las mismas parejas que tenía previstas unos meses hacia otros. Y bueno, aquí también podemos observar alguna pareja de canarios topacio rojo, como veis, aquí tenemos una de ellas, y luego aquí tiene alguna otra, ¿vale? Esto, la hembra Smartfield, que es la que encontramos ahí, ¿vale? Aquí tenemos también más ejemplares de topacio, este es un ejemplar portador, ¿de acuerdo? No es un topacio como tal, porta el gen topacio, eso sí es una hembra topacio. Y luego, aquí podemos observar también una pareja con un ejemplar blanco. En general, según nos comenta el compañero, la temporada ha empezado bastante bien, bastante normal, las temperaturas están siendo buenas, y en principio se prevé una buena cría. Esperemos que le vaya muy bien durante la temporada, tenemos ganas de volver y poder ver cómo se desarrollan los pichones, y mientras tanto, desearle mucha suerte, y como digo, a todos vosotros que estáis en plena cría, mucha suerte con la temporada. ¡Un saludo!